Cada año, las colisiones causadas en accidentes de tránsito dejan 1.300.000 personas fallecidas. Entre 20 y 50 millones de personas sufren traumatismos no mortales y muchos de ellos provocan una discapacidad. La Asamblea General de las Naciones Unidas ha fijado hasta el año 2030 la ambiciosa meta de reducir a la mitad el número de muertes y lesiones generadas por accidentes de tránsito en el mundo. Los accidentes de tránsito cuestan a la mayoría de los países el 3% de su Producto Interior Bruto. Más de la mitad de las defunciones por accidentes afectan a usuarios vulnerables de la vía pública, es decir, peatones, ciclistas y motociclistas. A pesar que los países de ingresos bajos y medianos tienen aproximadamente el 60% de los vehículos del mundo, se registra en ellos más del 93% de las defunciones relacionadas con accidentes. Los traumatismos generados en estos incidentes son la principal causa de mortalidad entre los niños y jóvenes de 5 a 29 años de edad. Las lesiones causadas por el tránsito ocasionan pérdidas económicas considerables para las personas, sus familias y sus países en su conjunto, que son consecuencia de los costos del tratamiento y de la pérdida de productividad de las personas que mueren o quedan discapacitadas, y del tiempo de trabajo o estudio que los familiares de los lesionados deben distraer para atenderlos. Grupos de riesgo En relación a la situación socioeconómica, más del 90% de las defunciones debidas a colisiones causadas por el tránsito se registran en los países de ingresos bajos y medianos, y las tasas más elevadas se registran en África. Incluso, en los países de ingresos altos, las personas de nivel socioeconómico más bajo, corren mayor riesgo de verse involucradas en estas colisiones. En función de la edad Los traumatismos, que dejan los accidentes de tránsito, son la principal causa de mortalidad entre niños y jóvenes de 5 a 29 años de edad. En función del género Desde una edad temprana, los varones tienen más probabilidades que las mujeres de verse involucrados en colisiones causadas por el tránsito, unas tres cuartas partes. Es decir, el 73% de todas las defunciones por esta causa son de varones menores de 25 años de edad que tienen tres veces más posibilidades de fallecer por esta razón que las mujeres jóvenes. Si alguien te pregunta ¿Quién te dijo esto? Tú le dirás En la vía